Debo reconocer que no tengo nada claro lo que puede pasar con el IBEX 35 en el corto plazo y con ello me refiero a las próximas semanas. Tengo muy claro que la tendencia de medio y largo plazo sigue siendo y seguirá así durante muchos años alcista, pero en el corto plazo ando bastante despistado. Los movimientos de las últimas sesiones están siendo muy erráticos y un día parece que nos vamos a los máximos anuales y al siguiente parece todo lo contrario. Me gustan los implicables mínimos y máximos crecientes semanales que día de hoy sigue mostrando nuestro selectivo, pues así solo cabe seguir haciendo una cosa, subir. Sin embargo, si miro algún que otro oscilador, como por ejemplo el estocástico, tengo la sensación de que todavía está lejos de corregir la fuerte sobrecompra acumulada durante meses y meses de continuadas subidas. De hecho, me sentiría más cómodo si le tuviéramos cerca de la vana inferior en la que se mueve y no en zona de nadie, como es el caso que nos ocupa. Fíjense, nuestro selectivo podría intentar buscar apoyo en la actual directriz alcista que pasa en este momento por los 9.000 puntos y aquí no habría pasado absolutamente nada. No quiero decir que lo vaya a hacer, pero al fin y al cabo es un escenario más a tener en cuenta.